Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la red de innovación educativa 360 denominada Voces de la Ría. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Marina Kriskauski de la UNAM. Vamos a conocer un poquito de su trabajo, de su experiencia. Ella trabajó en educación desde hace más de 35 años, desde preescolar hasta posgrado con especial interés en la alfabetización y el uso de tecnología para el aprendizaje. Tiene experiencia con poblaciones vulnerables como niños migrantes, niños de la calle, escuelas rurales y adultos mayores en condición de pobreza. Desde hace 27 años trabaja en la Dirección General de Cómputo de la UNAM, en la formación docente, en el desarrollo de materiales e investigación didáctica y en el uso de la tecnología vinculada al aprendizaje de diferentes disciplinas y en la formación de ciudadanos digitales. Desde el 2021 está a cargo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC, donde realiza actividades de evaluación de habilidades digitales, formación docente en el uso educativo de la tecnología y desarrollo de herramientas y recursos digitales para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bienvenida, doctora Marina. Muchísimas gracias, Vero. Y antes que nada agradezco la invitación para ser parte de Voces de la Ría y me da mucho gusto poder colaborar y compartir con la red las experiencias de educación y tecnología. Excelente, un gusto y muchas gracias por haber aceptado participar. Comencemos con esta entrevista con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la enseñanza en la UNAM durante la pandemia? Bueno, podría darte dos respuestas. Una como profesora, que soy, y otra como alguien que está a cargo de un área y como funcionaria, digamos, donde me toca tomar decisiones. Voy a empezar por esta segunda porque tiene un poco más de impacto. Como profesora tiene impacto en un grupo nada más, pero en el área donde yo estoy y cuando empezó la pandemia todavía se llamaba Coordinación de Tecnologías para la Educación y realmente la experiencia de la pandemia fue agotadora, pero maravillosa. Digo agotadora porque realmente yo creo que esta contingencia y esta emergencia nos puso sobre la mesa que el uso de tecnología ya no era opcional y que realmente si no nos apoyábamos en la tecnología no íbamos a poder darle continuidad a la actividad docente. No se podía sostener una intención de continuar con la actividad de enseñanza y de aprendizaje sin apoyarse en tecnología. Entonces, algo que habíamos venido haciendo en esta coordinación de formar docentes, integrar la tecnología, no a la educación a distancia, sino eso ya existe, tiene mucha tradición y la UNAM tiene bastante trabajo respecto a la educación a distancia, sino que hacía más de 10 años que veníamos trabajando en cómo integrar la tecnología como herramienta de apoyo en la educación presencial. Y, pues bueno, no quedó otra alternativa más que echar mano de lo que se hubiera trabajado en esos 10 años previos para poder afrontar la pandemia. Y en ese sentido la experiencia, digo que fue agotadora porque pues nosotros pusimos todo nuestro conocimiento y entusiasmo y trabajo para apoyar a las escuelas y facultades, ¿no? Particularmente apoyamos mucho a la Escuela Nacional Preparatoria y, bueno, junto con ellos desarrollamos en menos de tres meses todo el plan de estudios prácticamente en línea, junto con los profesores. Es decir, hicimos un trabajo de creación de aulas virtuales donde grupos de profesores de cada asignatura pusieron el contenido, sus actividades, su contenido, y nosotros las editamos porque uno de los grandes problemas de adopción de las aulas virtuales es tener poderes de edición y arreglárselas para meter algo ahí adentro. Entonces nosotros hicimos esa parte y mucho asesoramiento pedagógico acerca de qué conviene poner. Y bueno, en tres meses hicimos 109 asignaturas. Estuvieron ahí disponibles. Eso fue en 2020. En 2021 hicimos todo un proceso de evaluación colegiada del trabajo y se remodelaron y se crearon más hasta tener 135 asignaturas. No fue lo único que hicimos. Si somos 24 personas, éramos en ese momento, ¿no? Y trabajamos de verdad, no importaba si eran vacaciones, lunes, domingo, feriado, porque había que salir a apoyar a nuestra comunidad. No fue lo único que hicimos. Por supuesto, colaboramos mucho con la Coyet en este sentido para generar, pues, opciones, ¿no? Ninguna dependencia solita podría tener toda la demanda de la universidad. Apoyamos también en generar, pues, algunos documentos, algunas orientaciones hacia otras entidades para que pudieran tomar también sus propias decisiones. Y bueno, lo que cada entidad decidió, o sea, con qué herramienta decidió trabajar, etcétera, tuvimos que adaptarnos, aprenderlas en dos minutos y salir a apoyar a los profesores. Hubo muchísima formación docente en 2020. Participamos, colaboramos con la Coyet también en eso, con la DGAPA. Es decir, buscamos todas las maneras institucionales de poder llegar a los docentes y ayudarlos en una transición muy difícil, porque más que una transición fue un cambio de un día para el otro, ¿no? Esto no es sencillo. Entonces, la experiencia, por cierto, fue agotadora también para los profesores y para los estudiantes. No es nada sencillo cambiar para un docente una tradición de años, si quieres, de siglos, de educación parado en la aula frente a un grupo. Y para los estudiantes es muy difícil dejar de verse, dejar de convivir, dejar de, pues, de hacer la parte más interesante. No quiero decir que no importa la parte académica, pero la parte de socialización es fundamental, sobre todo en el bachillerato, pero realmente van, los jóvenes van a la escuela a formarse, pero sobre todo a formarse como personas en la convivencia con otras, con otros jóvenes. Entonces, van a construir su identidad, van a muchas cosas. Esto fue muy complejo de hacer a distancia. Sin embargo, creo que fue una excelente experiencia. No para todos igual, no fue pareja, no fue homogénea, pero realmente sí conseguimos mantener a flote la universidad, es decir, no digo que nosotros, sino que la comunidad se mantuvo a flote, siguió existiendo en la universidad, siguió existiendo en el sentido del día a día donde los chavos y las chicas tuvieron clase. Y eso, en esa circunstancia, es mucho decir. Enfrentar una emergencia y una cosa completamente inesperada y completamente para la que no estábamos preparados. Nadie. Entonces, en ese sentido, la experiencia fue maravillosa. Los resultados, quién sabe, ¿no? O sea, habría que, son cosas que tienen impactos a largo plazo, en términos de aprendizaje, en términos de, pues, qué cosas, ¿no? Hubo cosas negativas, hubo cosas muy positivas. Entonces, bueno, eso tendremos que estudiarlo con más calma, porque realmente apenas podemos decir que estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Tenemos apenas esta semana de no tener que tomarnos la temperatura a la entrada. Entonces, todavía es muy pronto para decir si funcionó o no funcionó. Lo que sí funcionó es que se mantuvo activa. La universidad no se cerró, aunque se cerró físicamente, no se cerró. Entonces, bueno, eso yo rescataría de la pandemia en particular, ¿no? De esta experiencia. Y a mí me encantaría rescatar las cosas positivas, ¿no? Hicimos un ejercicio con estudiantes de la prep también, alrededor de dos mil estudiantes, que nos contaron cuáles fueron los retos de la escuela en casa y nos dijeron cosas bien bonitas, como que, bueno, montones de problemas, pero una cosa muy linda que dijeron es que aprendieron cosas que les van a venir muy bien. Como que aprendieron a hacerse más independientes en términos de estudio, ¿no? Aprendieron a ser más responsables, más autodidactas. Emprendieron a organizarse. Sí les costó muchísimo, pero aprendieron a organizarse. Y aprendieron a ser más autónomos en el sentido de tratar de buscar soluciones. Y si te fijas, eso está en el perfil de egreso de casi todos los planes de estudio, de todos los niveles educativos, ¿no? Pero que hayan dicho que lo aprendieron es una buena noticia. Y nos hace ver que a veces no confiamos tanto en nuestros estudiantes, ¿no? Los hacemos un poco dependientes de lo que diga la maestra o el maestro, etc. Y como aquí no había esa opción, los chicos buscaron soluciones por su cuenta y las encontraron. Entonces, eso es un gran acierto, digamos, un gran beneficio de una situación muy difícil. Y sabemos que las crisis sirven para aprender. Entonces, yo creo que funcionó en ese sentido, sin desestimar y sin negar todos los problemas, ¿no? Yo sé que sí los hubo, hubo muchísimo, sobre todo de salud y salud mental. El hecho de estar encerrados puede ser terrible. Y no todo el mundo los vive igual, estos momentos. Pero en términos, digamos, de enseñanza, de aprendizaje, hubo cosas positivas como esta. Y como que muchos docentes, bueno, los chicos también dijeron, aprendimos a usar tecnologías que no conocían. Lo cual también es maravilloso. Y bueno, los docentes también, ¿no? Si les gustan, ¿no? Tuvieron que aprender a usar aulas virtuales y videoconferencia. Ya con eso tenemos una adopción de tecnología que no habíamos conseguido, no digo en 10, sino en muchos más años de trabajo en esta línea. Entonces, bueno, son cosas importantes, rescatables y que, bueno, si me preguntas, yo creo que habría que conservar. Claro, claro. No tirarlas a la basura y decir, bueno, ya, volvió la presencialidad, olvidemos todo esto. Es una cosa muy complicada y no tendríamos que conservarla. Sí, por supuesto. En este sentido, bueno, ya vamos identificando cuáles son estos aprendizajes que se han adquirido a partir de esta gran experiencia de innovación con tecnología de inserción, ya de las tecnologías en el aula, ¿no? Bueno, como este evento de crisis, pues realmente nos invitó a movernos de la zona e incluir y ver más allá de lo que habíamos venido haciendo en nuestro cotidiano. Bueno, en términos más específicos, a lo mejor logras identificar uno o dos de los aprendizajes adquiridos para ti, que tú digas, estos podrían ser como los aprendizajes que más han sido representativos y que como dirección te podrían de alguna manera aportar o delinear algunas líneas de trabajo ahora. ¿Cuáles podrían ser? Yo creo que son muchas, pero me gustaría destacar algunas. Una es que no hay manera de enfrentar una crisis solos, ¿no? Que uno de los grandes aprendizajes ha sido el trabajo colegiado, que lo decimos mucho en la UNAM y es una de las bases de cómo está organizada la universidad, que es por cuerpos colegiados. Pero no siempre se usan y no siempre se usan para la docencia en particular. El hecho de entender que si yo como docente me enfrento sola a este problema, no lo voy a resolver. Y me conviene afrontarlo en equipo, digamos, en grupo. Ese es un aprendizaje importante. Las situaciones complejas hay que unirse, digamos. No hay manera de tratar de salir a flote solo. Y eso hace que se cambie mucho el punto de vista sobre lo que significa la docencia. ¿Cómo se resuelven problemas en la docencia? Que a pesar de que se diga mucho, no es fácil que suceda, que se tome como un trabajo de grupos colegiados. Es decir, la docencia suele ser muy solitaria, ¿no? Yo cierro la puerta de mi salón y solo yo sé qué pasa ahí adentro, ¿no? En el momento en que me tengo que juntar con otros docentes que dan la misma asignatura y ponerme de acuerdo. Y entonces empiezo a ver que esta docencia solitaria, individual, en realidad la puedo compartir. En realidad, pues hay gente que tiene los mismos problemas que yo y hay gente que tiene soluciones. Entonces, compartir y asociarse, digamos, y buscar apoyos es una de las cosas que yo creo que fue más beneficiosa y que también indica por dónde trabajar. Es decir, tenemos que buscar la manera de generar este trabajo colegiado colaborativo para que la docencia se enriquezca. Eso no implica quitar la libertad de cátedra ni nada por el estilo, sino entender que yo me puedo apoyar en mis colegas para resolver problemas. Visto esto más en macro, una de las cosas que observamos todos es que no teníamos todas las herramientas para enfrentar la educación remota, a distancia o como le llamáramos en ese momento. Es decir, lo que quedó en evidencia de entrada es cómo resolvemos lo que llamamos la parte práctica, ¿no? Es decir, yo creo que todas las asignaturas tienen una combinación teórica y práctica, pero bueno, hay áreas de conocimiento donde es evidente, ¿no? Si ya no puedes entrar al laboratorio de química, pues cómo continúas, ¿no? Y hay docentes que encontraron unas soluciones maravillosas y resolvieron el problema. Pero a nivel institucional uno se pone a pensar que en realidad no nos hemos dedicado a crear nuestras propias herramientas. Somos en general usuarios, pero no creamos nuestras propias herramientas. Y eso nos da una línea de trabajo. No solo ojalá que no vuelva a pasar, todo el mundo dice que esto se va a repetir en mayor o menor medida. Pero más allá de si pasa o no pasa, yo creo que tenemos que apoyarnos en herramientas tecnológicas que nos permitan, por ejemplo, la experimentación de un laboratorio de química. Porque este mundo es cada vez más complicado. De por sí ya no nos alcanzaban los laboratorios físicos y entonces si nosotros tuviéramos herramientas donde pudiéramos acompañar, no reemplazar, pero sí complementar la experimentación que se puede tener en el laboratorio físico con una virtual, tendríamos un enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, ahora reproduciendo un poquito, lo que yo veo es que las universidades no podemos solas tampoco. Es decir, generar un tipo de herramientas de ese tamaño requiere de la colaboración también entre universidades. Y si no, vamos a hacer lo mismo que pasa en chiquito y es que vamos a hacer un gran esfuerzo, no lo vamos a poder acabar, no vamos a tener todos los recursos. Cada institución va a hacer su propio esfuerzo, ¿no? Y todos nos vamos a quedar en pequeños esfuerzos. Y hay cosas que no se resuelven así. Entonces, desarrollar herramientas, por ejemplo, sí es una tarea en la cual deberíamos generar colaboración. ¿Por qué? Bueno, porque todos necesitamos un laboratorio virtual de química, por ejemplo. Pero bueno, si yo lo hago sola como universidad, me va a costar más que si lo hacemos de manera colaborativa. Entonces, creo que esa es una de las grandes aprendizajes que se pueden capitalizar para tener líneas de acción. Por lo menos en lo que a mí me toca, ¿no? Que es esta dirección. Donde propongamos cosas que tengan un alto impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que permitan que los docentes usen las herramientas desde sus propios puntos de vista, ¿no? Pero que tengan esa posibilidad. Entonces, eso es por un lado, creo que la universidad tiene que replantearse, ¿no? Bueno, ¿qué le llamamos recursos educativos? ¿Qué necesitamos? ¿Por dónde caminar? Nadie tiene un presupuesto infinito. Más bien finito. Y entonces, bueno, ¿qué priorizar? Desde mi punto de vista, esto desde hace muchos años, pero yo creo que la pandemia dejó clarísimo que hay grandes problemas. Como, bueno, ¿qué pasó con todas nuestras, por ejemplo, licenciaturas del área de ciencias de la salud, ¿no? Que no hay manera, ¿no? De salir de una carrera del área de ciencias de la salud sin la parte práctica. Y a eso yo le sumo, ¿no? En ciencias sociales tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo sacas un trabajador social que no ha hecho nada en comunidad? O sea, tienen los mismos problemas. Pero bueno, centrándonos en ciencias de la salud, pues esas necesidades sí se pueden resolver con herramientas digitales. Entonces, tenemos un desafío muy grande. No porque, o sea, yo también hago así, o sea, que no vuelva a pasar, pero independientemente de eso. Y para no echar en saco roto lo que aprendimos en la pandemia. Creo que hay que entender que el uso de tecnología nos puede servir para hacer lo que no podemos hacer sin tecnología. Y si nos ponemos con esa premisa, hay muchas cosas en las cuales la tecnología nos puede ayudar. No podemos hacer sin tecnología lo que hicimos en la pandemia, mantenernos en contacto con nuestros estudiantes. Entonces, si volvemos a las aulas físicos, no podemos eliminar la tecnología porque nos abre posibilidades que no se pueden hacer sin ellos. Si yo no tengo espacio para meter a todos los estudiantes en un laboratorio físico, pues los voy turnando, pero los que no entran están en el virtual haciendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, bueno, eso y la colaboración. O sea, si cada quien vuelve a ser por sí mismo, desde el video para mostrar el experimento de tal, lo hace cada docente, perdemos un tiempo infinito. Cuando en realidad si uno ya lo hizo y lo sube y lo comparte, pues ya todo el mundo lo puede usar y ya, ¿para qué repetir? Y a nivel institucional es lo mismo. Hay grandes desafíos que hay que afrontarlos en conjunto. Muchas gracias por estas reflexiones. En verdad que nos quedamos con esta sensación de qué es lo que pasará, con estas ganas de repensar y replantear qué estamos haciendo. Esto realmente nos está brillando a prepararnos para este futuro que se avecina o para unas posibles crisis futuras. Es, ha sido maravilloso conversar contigo, Marina. Nos podemos seguir quizá toda la tarde, pero bueno, esperamos que nos puedas compartir tu experiencia en otra cápsula de Voces de la RIE. Un gusto haber estado contigo. Muchísimas gracias y bueno, bueno, por supuesto estoy con la mejor disposición, ya sabes, este, y bueno, colaboremos, que yo creo que es una de las cosas a las que deberíamos responder como producto, ¿no?, de esta crisis. No porque no lo hiciéramos antes, sino que ahora lo podemos hacer mejor todavía y tenemos más herramientas. Así es, pues ha sido un gusto, estimada audiencia, nos estamos encontrando en otra cápsula de Voces de la RIE. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!